4 de octubre de 2022 por fin tenemos fecha de salida oficial de overwatch 2 free to play no tienes ni idea de cómo me sentí de esas noticias que significaron para mí de las lagrimillas que tenía en el rostro de cómo latió mi corazón de cuánto grité de cuánto me emocioné de cómo se sintió mi cuerpo al correr esa adrenalina de saber todo lo que viene para mi juego favorito y es que sé que este vídeo no va a tener muchas vistas en realidad porque no es mi reacción o mi primera reacción a ese vídeo teaser de todo lo nuevo que vendrá pero no quise ser hipócrita contigo la realidad es que yo no tengo la oportunidad de streamear siempre o de estar en todos los vídeos de eventos especiales de overwatch porque aún mi contenido no es lo suficientemente viral como para que yo viva de esto y está el pendiente de todo en todo momento tenía que ir a mi trabajo del día a día y por eso no pude traerte pues ese vídeo de mi primera reacción en realidad sin embargo puedo decirte que grité me salí de mi asiento salí volando en verdad fue algo mágico de vivir sentir que todo este año al que le he estado dedicando crear contenido de overwatch vale la pena completamente overwatch sin duda me ayudó a encontrar mi camino como creador de contenido me dio ese focus que necesitaba para poder pues eso enfocarme a dedicarme a un nicho a poder compartir mi juego favorito poder compartir lo que realmente me gusta poder ser creativo con un tema y poder tener esa oportunidad de conocerte de conocernos y de formar una comunidad de amantes de overwatch que sale de latinoamérica para el mundo yo estuve pendiente de la presentación de xbox por algunos vídeos de algunos creadores de contenido que estoy seguro que tú conoces y pues me llamó la atención yo en verdad quería saber si iban a anunciar algo o no pero el hecho de que dijeran por fin la fecha de la salida de overwatch 2 free to play de que presentaran a la jonker queen que nos dieran el teaser de esta heroína que tiene el espíritu zorro que nos presentaron en kane saca que por fin nos confirmaron que va a llegar en algún momento el juego estas pinceladas de algunos mapas nuevos que van a venir en el juego estos adornos en las armas que van a ver todo en general lo que presentaron lo que dijeron con respecto a overwatch 2 me llenó completamente de hype me emocionó que hasta ahora sigo todavía nervioso porque no sé entonces qué va a llegar para este evento del día jueves 16 de junio que obviamente este sí ya me programé y me preparé y voy a transmitir directamente en mi canal de twitch por si nos quieres acompañar sígueme por allá te lo estaré dejando abajo en la descripción de este vídeo como te dije tengo un año creando contenido de overwatch y en verdad yo no he llegado al punto de la desesperación si ha sido difícil y estas noticias me dan bastante contenido porque obviamente como jugador estoy muy feliz porque nos van a traer cosas muy padres pero como creador de contenido puedo decir y ya me estoy imaginando de todo lo que voy a hablar sobre este juego mes con mes y en verdad no me imagino cómo están creadores de contenido que tan felices pueden estar los creadores de contenido que llevan mucho más tiempo que yo esperando este notición un bach era una incertidumbre y yo no puedo decir así todos aquellos que decían que overwatch estaba muerto vayan a chingar a su no puedo porque de cierta manera tenían un poco de razón el juego es un juegazo pero era un producto que estaba descuidado y ahora es bonito como jugador y como creador de contenido que ese juego que tanto te gusta y que tanto disfrutas ya no vaya a ser cruelmente criticado por estupideces de esos comentarios que se hacían en los tick tocks en los vídeos en foros en fin y aunque sé que este vídeo no va a ser apoyado por el algoritmo de recomendación de youtube realmente no me importa yo quería compartir con ustedes esta emoción y bueno comentar el por qué esto no es una reacción como tal es el momento perfecto para que yo les diga gracias gracias por suscribirse a este canal gracias por apoyarme en este comienzo o recomienzo que tuve hace un año gracias por querer formar parte de esta comunidad que sale de latinoamérica para el mundo y de seguir a esta papa que no es un jugador pro player sino todo lo contrario intenta hacerte reír con gameplays y con directos para sacarte una sonrisa y distraerte un poco con este videojuego que muchos ya consideraban muerto y que hoy se demostró que para nada eso es una afirmación para nada eso es una realidad gracias por apoyar de igual manera a otros creadores de contenido que estuvieron siempre ahí al pie del cañón incluso más tiempo que yo aportando contenido de valor a esta comunidad y yo creo que con esto me voy a pasar a despedir no olvides comentarme cómo lo viviste tú abajo en la caja de comentarios qué fue lo que sentiste cuando viste todos estos vídeos todas estas presentaciones de las noticias y sin más yo me voy pero recordándote siempre que soy shippu y que el mundo necesita héroes y si tú viste este vídeo hasta el final es porque tú tú ya eres un héroe nos vemos hasta la próxima